El domingo en Sanlúcar se esperan cielos algo nubosos. Las máximas se bajan hasta los 25 grados, las mínimas llegan a los 20 grados. Vientos moderados del sur. En Chipiona también se esperan cielos algo nubosos. Las temperaturas bajan hasta los 23 grados de máxima y los 21 de mínima. Vientos moderados del sur. En Rota bajan las temperaturas. Las máximas alcanzan los 25 grados y las mínimas se sitúan en los 18. Cielos nubosos y los vientos serán moderados del sur. En Trebujena veremos cielos nubosos. Las máximas alcanzarán los 27 grados y las mínimas los 20. Vientos moderados del sur. El domingo 31 de mayo de 2020 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 7.08 horas y la puesta de sol será a las 21.39 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera bajamar será a las 5.39 horas y la siguiente bajamar a las 17.52 horas. La única pleamar del día será a las 11.39 horas. Tendremos 14 horas y 31 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14.23 horas.